Muchas felicidades, Jacob. Que disfrutes tu día y que comience la fiesta. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Muchas felicidades, Jacob. Que disfrutes tu día y que comience la fiesta. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte.